Hola a todos, seguimos con los rumores en torno a Salomón Rondón. Este jueves, según el diario The Time y distintos medios ingleses, el delantero estaría cerca de llegar al Manchester United en condición de préstamo. Los Diablos Rojos estarían en busca de un sustituto para el lesionado Rashford. Supuestamente no pudieron cerrar la sesión de Piatek y ahora apostarían por el fichaje del vino tinto. ¿Qué les parece? Recuerden, es solo un rumor. Más actualizaciones sobre el tema Jorge Sampaoli. Según el periodista Fernando Petrocelli, las negociaciones siguen avanzando. De hecho, dice que fue enviada ya una oferta este miércoles, la cual aceptó. Solo faltaría que parte del cuerpo técnico del argentino viaje a Caracas para ir a inspeccionar el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Cosa que se tiene prevista para la próxima semana. Y también que se efectúe el pago que se prometió desde el comienzo. Nada es oficial, solo nos queda esperar. Ya veremos qué pasa. En los octavos de final de la Copa del Rey de España, Roberto Rosales disputó todo el compromiso con su Leganés. Que perdió goleado 5-0 ante el Barcelona. Para así quedar eliminados del torneo. Por su parte, Alexander González también disputó todo el compromiso. Y tuvo una destacable actuación con su Mirandés. Que venció 3-1 al Sevilla. Para así avanzar con jerarquía a la siguiente instancia. El guardameta Wilker Fariñez disputó todo el compromiso con su Millonarios. Fútbol Club que empató 1-1 ante Cúcuta Deportivo. En la jornada 2 del fútbol colombiano. El criollo fue figura y tuvo 3 atajadas importantes. Yohandri Orozco, por su parte, entró de suplente al minuto 63. Para así debutar oficialmente con su Santa Fe. Que empató 1-1 ante Evigado. Según Mario Sánchez, el delantero Helmin Rivas del Boston River de Uruguay. Estaría firmando contrato en las próximas horas con el Ankaraguku de la Superliga de Turquía. Medios y periodistas en Brasil aseguran que todo estaría encaminado para que Jefferson Zabarino se convierta en nuevo refuerzo del Atlético Mineiro. De hecho, según lo que comenta Carlos Luis Roa, el Deportivo Táchira habría recibido una mejor oferta del Real Salt Lake por Jason Ramírez Chacón. Que la ha recibido por el Asteras Tripolis de Grecia. Así que el jugador no viajaría al viejo continente para, así decirlo, ser sustituto del Zuliano. El joven volante Carlos Falla ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Fortuna Sitar de la Eredivisie de Holanda. Llega a este club en condición de préstamo por seis meses. De hecho, desde julio estaba entrenando y disputando amistosos con este equipo. Pero estaban esperando que cumpliera los 18 años para poder firmar su primer contrato profesional. Se anunció que Giancarlo Maldonado es nuevo integrante del cuerpo técnico de su padre, Carlos Fabián Maldonado, en Academia Porto Cabello. En el estadio José Antonio Páez, portuguesa, fútbol club y mineros de Guayana fueron los encargados de abrir el telón de la nueva temporada 2020 de nuestro fútbol nacional. Un encuentro entretenido, ambos equipos fueron con todo. Y cuando parecía que se iba a culminar con un 0-0, un zapatazo de Ángelo Lucena le dio la victoria por la mínima a los locales. ¡Gol! ¡Gol! ¡De portuguesa! ¡Remate desde fuera del área! La Vinotinto Sub-23 disputó su último compromiso del Preolímpico de la categoría con una derrota ante Argentina de 4 a 1. El tanto de los criollos fue anotado desde los 12 pasos por Jefferson Soteldo con una sutil picada, que además tuvo una buena actuación, al menos en el primer tiempo. Para mí cumplió el papel que debía cumplir como el mejor jugador de esta selección. De este partido no voy a comentar mucho, solo que en mi opinión no jugamos tan mal como para recibir 4 goles. En fin, para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales, que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Estas son algunas de mis fuentes y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!